230 atletas hicieron realidad este pasado viernes la cuarta carrera nocturna Ginés Urbana, una cita deportiva que volvió a poner de manifiesto la sólida afición con la que cuenta el atletismo en la localidad y en la provincia. Con un trazado total de 7,7 kilómetros totalmente urbano, la prueba se la adjudicó Juan Manuel García en la general masculina y Amelia Laprida en femenino. Antes de darse el pistoletazo de salida, desde la organización se quiso tener un reconocimiento hacia el club local de natación sincronizada Estrella del Mar por su meteórica trayectoria y por lograr el puesto número 15 en el Campeonato Nacional Alevín. Sus integrantes recibieron emocionadas una placa de manos del alcalde Romualdo Garrido. Por su parte, el atleta Jesús Molinero también recibió un reconocimiento entregado en este caso por el delegado de deportes Manuel Camino por su reciente logro como subcampeón de España de 60 metros lisos. El momento más emotivo llegó cuando con todos los atletas preparados y situados en línea de salida se guardó un minuto de silencio en memoria del joven recientemente fallecido Edu Tirado. Justo después, en medio de un magnífico ambiente, desde el Paseo Juan de Dios Soto, lugar en el que se situó también la línea de meta, partía la carrera, que recorrió el casco urbano del municipio y alrededores dejando emocionantes instantes. Fueron muchos los vecinos y vecinas de Ginex que animaban a los participantes en diversas partes del trazado, lugares en los que también estaban repartidos los más de 50 voluntarios que velaron para el correcto desarrollo de la prueba y habilitando los puntos de habituallamiento. Por categorías, los vencedores fueron Conedio Sotjo y Raquel Garrido en senior. José Miguel Vallejo y Loli de los Santos hicieron lo propio en veteranos A, mientras que en veteranos B los primeros fueron Ángel Jariego y Gemma Ravira. En la modalidad local, los ganadores senior fueron José Ignacio de Valla y Ana Rodríguez, haciendo lo propio en veteranos A, Carlos López y María José Calatayud. Finalmente, en veteranos B local, los mejores tiempos los hicieron José Antonio Delicado y María José Carrasco. A la conclusión de la carrera, cada participante pudo reponer fuerzas con un refrigerio, entregándose también una completa bolsa del corredor. Además, se habilitaron servicios como duchas, cronometraje y masaje deportivo, entre otros. Ginés Urbana 2017 volvió como se la esperaba, siendo una cita deportiva de primer nivel con el enorme atractivo de recorrer Ginés de noche. Los resultados completos pueden consultarse en www.ayuntamentodegines.es.